Buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos hoy de estar en la presentación de un gran libro que uno de los investigadores del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y un gran amigo de todas y todos nosotros ha publicado, miren qué bonito, y además en tapa dura, de estos que duelen, o sea que enhorabuena a nuestro querido Tomás Dogec, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ha permitido hacer esta presentación de este gran libro sobre la persistencia de los caudillos locales en América Latina. Y tenemos esta mañana a grandes amigos y amigas y colegas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, todos ellos y todas ellas expertas y expertos en temas vinculados a la política subnacional, a la política y al papel del Estado, a los partidos políticos, a la democracia. Así que quiero agradecer hoy la presencia acompañando la presentación de este libro al autor, Tomás Dogec, que se conecta desde Perú, creo yo, uno nunca sabe, sí, no quiero ser indiscreta, a la doctora Line Vareiro, que es nuestra querida consejera del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y que ella se conecta desde Asunción, creo yo, o desde Paraguay, sí, bienvenida querida Line, a nuestro querido colega investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y también y sobre todo profesor investigador del Colegio de México, el doctor Juan Olmeda, muchísimas gracias Juan por acompañarnos y a mi querida comadre, pero más importante la doctora, Julieta Suárez Cao, profesora e investigadora del Instituto de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también tuvo mucho que ver en esta obra, agradecerle a Julieta su tiempo y su acompañamiento, porque en realidad este libro, esta investigación transformada en libro, es el resultado del trabajo doctoral que el doctor Dogec desarrolló allá en Chile, ya hace algunos años, y que de alguna manera materializado su interés y su preocupación, Topaz ha tenido un papel importantísimo en la valoración y en la puesta en valor de la importancia de estudiar lo local en América Latina y en Europa, pero los últimos años su producción ha sido muy vasta y muy importante y ha incluso leal a su compromiso con la construcción de instituciones, ha creado diferentes espacios y ha desarrollado diferentes espacios para el estudio de la política subnacional, ya sea desde LASA, creando, impulsando la sección de estudios subnacionales en LASA y también una red fantástica en la que estamos varios de nosotros, que busca poner en valor los estudios subnacionales. Así que sin más, le voy a pedir a mis colegas que comencemos esta presentación, se trata de discutir un libro que busca describir, conocer por qué unos caudillos, unos políticos locales consiguen retener el poder y mantenerse en el poder y otros no, y de alguna manera esto pone en discusión una idea que está presente en la literatura latinoamericana, la literatura, no la literatura de la política comparada, sino la literatura, las novelas, porque la presencia del caudillo ha estado presente en novelas tan importantes en diferentes países de la región, desde el señor presidente, pasando por la fiesta del chivo de Mario Vargas Rosas, la sombra del caudillo aquí en México, es decir, diferentes obras que han creado la iconografía, las ideas que tenemos sobre los caudillos. Y en este caso Tomás hace algo más que estudiar a los caudillos nacionales, va a la política local, intenta describir cómo esos caudillos se mantienen en el poder. No les cuento más porque hay tres expertos maravillosos para contarnos sobre esta obra, y como diría mi comadre, y también para criticarla querido Tomás, porque no estamos aquí solo para hacer un paseo al rey, sino para hacer una gran discusión sobre esta investigación tan interesante y sobre la cual te quiero felicitar. Querido Juan, entonces doctor Juan Olmeda tienes la palabra para hacer tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero gracias a Flavia por la invitación para participar en esta mesa. Me da mucho gusto también estar compartiendo este panel con Tomás, con Julieta, con Dine, y también me dio mucho gusto poder leer este gran libro y tener este momento para hablar sobre él. Y quizá quisiera empezar un poco con una sensación que me surgía a medida que iba leyendo el libro, y una idea de que desde mi perspectiva, como académicos, académicas, o ciudadanos, ciudadanas de América Latina, la actualidad, cuando sale a la luz algún escándalo que involucra a un presidente y que deja en claro que está implicado en problemas de corrupción, ¿no? Digamos, o cuando queda en evidencia que un presidente o una presidenta persigue a la oposición, o que intenta controlar los medios, o que se descubre que participa en ciertos esquemas para favorecer con dineros públicos a ciertos actores del sector privado, o se descubren vínculos con ciertos actores ilegales, como que en general, digamos, digamos, esto nos genera una alarma muy importante, y nos movilizamos en contra de eso, y hablamos, digamos, de los peligros que eso genera para la cultura de la democracia, pero al mismo tiempo estas dinámicas persisten y están normalizadas a nivel local, ¿no? Y como dijo Flavia, esto no es un fenómeno nuevo, no es algo que ha surgido en el último tiempo, pero sin duda es algo, esta persistencia a nivel local de estos caudillos o de estos clanes que controlan el poder por mucho tiempo, algo que no se ha discutido o estudiado de manera comparada y de manera sistemática para proveer algún tipo de explicación a la persistencia fundamentalmente de estos fenómenos, en un contexto en el cual, más allá de las críticas que se puede hacer a la calidad de sus democracias, pero bueno, un contexto en el cual la democracia está presente. Y bueno, justamente este es el tema en el que se mete el libro de Tomás, y bueno, lo hace de una manera, a mi entender, muy sofisticada, sólida, porque, bueno, por un lado plantea aportes importantes a la literatura, sobre la dinámica y el gobierno local, por otro lado provee una explicación de por qué ciertos caudillos o clanes logran permanecer en el poder mientras que otros en algún momento van finalizada esa dinámica de control, y por otro lado sustenta todo su análisis en un trabajo empírico muy extendido, muy sólido, que también merece estar destacado. Entonces, en mi exposición me gustaría centrarme en algunos puntos, fundamentalmente en relación a sus aportes teóricos y conceptuales, señalando los que yo veo como más importantes, más interesantes, y luego hacia el final plantear, digamos, no diría que críticas, pero ciertos temas que me dejaron ahí como algunas dudas, o que me gustaría poner sobre la mesa para luego escuchar los planteos de Tomás. Entonces, en relación a los aportes, bueno, primero creo que hay un aporte muy importante en relación a la literatura sobre, si se quiere, la gobernanza de lo local. Como bien señala Tomás, digamos, esta cuestión de la permanencia de enclaves autoritarios a nivel local, es un tema que ya tiene cierta trayectoria en el estudio de la ciencia política, de quienes se enfocan en cuestiones subnacionales, pero como bien señala también Tomás, ha estado centrado fundamentalmente en países federales, digamos, seguramente muchos están familiarizados con toda esta literatura sobre los autoritarismos nacionales, que se enfocan en un primer momento por Gibson, pero que luego ha tenido mucho desarrollo, y como digo, es una literatura que surgió muy vinculada al estudio de casos de países federales, y lo que hace Tomás frente a esta literatura es plantear la necesidad de, bueno, pensar este tema, digamos, en primer lugar, en países unitarios, digamos, no tienen unidades subnacionales con tanto nivel de autonomía como la tienen los países federales, y por otro lado, pensarlo en el ámbito municipal, que tiene otro sesgo, si se quiere, esta literatura de autoritarismo subnacionales ha sido centrarse en los niveles intermedios del gobierno. Entonces, eso me parece un primer aspecto bastante relevante, digamos, porque sí, el trabajo se centra en una suerte de vacío de la literatura que era necesario, y este libro lo hace muy bien, yo creo, llenado. La otra cuestión tiene que ver con, o el otro aporte que me parece importante, tiene que ver con esta conceptualización del caudicismo que plantea Tomás, ¿no? Entendiendo el caudicismo como requiere un tipo de organización de la gobernanza de lo local, lo voy a poner de esta manera, no necesariamente creo que Tomás usa estas palabras, pero a mí me parece importante plantearlo de esta manera, y en ese contexto, proponer que, de alguna manera, enfocarse en entender qué es lo que diferencia este tipo de gobernanza de lo local de otras, supone centrarse en la dimensión del ejercicio del poder, ¿no? Digamos, que también es otro elemento que la literatura que mencioné previamente, a mi entender, no tiene tan presente, ¿no? Digamos, y en el caso de Tomás, plantean esta necesidad de moverse de la discusión sobre el acceso al poder, a moverse a el tema del ejercicio del poder, y a partir de esto, pensar qué cualidades o qué características de este ejercicio del poder definen a este caudicismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me parece muy relevante porque intentando, de alguna manera, encontrar una respuesta a esta cuestión, es que aparece esta idea de que los caudillos ejercen el poder apelando, fundamentalmente, a prácticas informales que le permiten lograr, digamos, una serie de objetivos para permanecer en esa posición, ¿no? Digamos, esto es, de alguna manera, en su conceptualización lo que define este caudillismo, ¿no? Digamos, prácticas informales y, por otro lado, permanencia en el poder durante varios periodos de tiempo, ¿no? Y entonces, esto supone, en realidad, también pensar que estos caudillos permanecen en esta posición, no solo, digamos, no porque, de alguna manera, si se quiere, recurren a prácticas abiertamente autoritarias, sino porque logran, con este tipo de prácticas informales, cimentar su apoyo en la población y, al mismo tiempo, controlar y sacar de escena, si se quiere, a actores que puedan poner, de alguna manera, en cuestión esa permanencia del poder. Entonces, esto me parece, quizá, una de las cuestiones más importantes de los aportes que hace el libro, ¿no? Porque, como ya se mencionaba, ¿no? Digamos, esta cuestión del caudillismo es algo que viene desde mucho tiempo atrás en la discusión, en el análisis de la política latinoamericana, pero me parece que Tomás logra, justamente con su propuesta conceptual, plantear una definición, una forma de entenderlo, de manera mucho más sistemática y apelando a estos elementos centrales que acabo de mencionar, ¿no? Otra cuestión que me parece relevante en esta definición del caudillismo es que no está vinculado, necesariamente, a posiciones ideológicas, ¿no? Digamos, quiero decir, hay caudillos de izquierda, caudillos de derecha, o puede haber caudillos de izquierda, caudillos de derecha, y, en definitiva, uno se da cuenta porque, en particular, cuando lee el análisis de los casos, que, más allá de lo ideológico, en la forma concreta de ejercicio del poder, estos caudillos, como digo, sean de izquierda o sean de derecha, hacen básicamente lo mismo. Eso me parece una cuestión. Y el otro punto que me parece un elemento a destacar, como un aporte, tiene que ver, justamente, con la explicación que plantea Tomás respecto de qué asegura la persistencia del poder de estos caudillos y qué cuestiones se, digamos, se unen o se combinan para poner fin a esta persistencia del poder, ¿no? Y, en este sentido, resulta bastante original su planteo, digamos, porque se centra fundamentalmente en destacar la agencia, ¿no? La agencia de estos propios caudillos, las estrategias que se van adelante y cómo esto se combina con ciertos factores locales, ¿no? Entonces, es un tipo de explicación que, de alguna manera, también se separa del lado de enfrente de otros planteos desarrollados fundamentalmente en el ámbito de esta literatura sobre los autoritarismos internacionales que o bien prestan atención a factores más estructurales, o bien dan mucha relevancia a la vinculación de lo local con lo nacional para entender cuándo, bueno, bajo qué condiciones logran permanecer en el poder y bajo qué condiciones se produce el fin de estos, de este tipo de gobernanza de lo local, si se quiere, ¿no? Sobre esto, digamos, después me gustaría decir algo más de las críticas, sino de las dudas, ¿no? Y, por último, lo que quisiera destacar es el diseño de investigación que plantea, ¿no? Digamos, no voy a meter en detalle en los casos, pero el diseño de investigación también me parece muy relevante porque Tomás analiza seis casos, ¿no? De caudillos, caudillas, diría, separándolos en términos de, si se quiere, la intensidad del uso de estas prácticas informales y también en términos de la permanencia o no en el tiempo de este tipo de control y de permanencia en el poder. Estos seis casos involucran tres países, Perú y Chile, que son como los casos centrales, si se quiere, pero a su vez también incorpora el caso de Paraguay como una suerte de país que permite una, digamos, ver si su análisis inicial para Perú y Chile también viaja, ¿no? Y el caso de Paraguay o incorporar el caso de Paraguay es muy relevante porque es un caso que contrasta con los otros en términos de que no hay reelección, de que hay una centralización más importante y también existen partidos más fuertes y el gobierno nacional tiene ciertas herramientas para intervenir en la política local poniendo fin a la permanencia en el poder de los casos, ¿no? Entonces, el diseño de investigación también me parece muy relevante y, por último, que esto se traduce en, o se tradujo, digamos, ¿no? En un trabajo de campo muy extenso que lo llevó a Tomás a estar, digamos, en estos seis municipios, en muchísimas entrevistas, indagar en la dinámica de lo local, ¿no? Digamos, y la descripción que hace de los casos deja, da mucha, mucha, mucho material, digamos, para entender cómo todas estas cuestiones más conceptuales se traducen en concreto en la práctica, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo eso, digamos, quisiera como plantear para finalizar algunos elementos, ¿no? Que me parece interesante poner sobre la mesa, digo, tomás también de su mirada sobre esto. La primera cuestión tiene que ver con esta idea de pensar a los caudillos, a los clanes o al caudillismo como una forma de gobernanza de lo local que se diferencia de otras formas de gobernanza, si lo quieres. Y para esto Tomás, o para diferenciar estos distintos tipos, ¿no? Que se termina haciendo cuatro tipos. Tomás básicamente se centra, por un lado, en la utilización o no de estas prácticas informales, ¿no? Digamos, y cuán severas o no son estas prácticas, y por otro lado, la permanencia en el poder, ¿no? Y como dije, en casos en donde hay un uso importante de estas prácticas y las mismas personas, o incluso la misma persona permanece en el poder durante mucho tiempo, es que tenemos este tipo que podemos considerar como caudillismo o caudillo, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí ahí, o lo que me llamó la atención a mí, es cómo esto se diferencia de otros tipos, ¿no? Y en particular del tipo que Tomás denomina como de buena gobernanza local, ¿no? Que es un tipo de gobernanza en el cual no hay utilización de estas prácticas informales, y hay una permanencia en el poder, ¿no? Es decir, líderes o personas que permanecen en el poder durante mucho tiempo, pero no hacen utilización de las prácticas informales, y entonces uno supondría que su permanencia en el poder está ligada a que hacen buenas políticas, o que proveen los bienes que la población necesita, etcétera, ¿no? Y aquí lo que me llamó la atención tiene que ver con este punto de la permanencia en el poder, ¿no? Digamos, porque uno tendría, digamos, tenemos como esta idea medio intuitiva de que la permanencia en el poder durante mucho tiempo de la misma persona, del mismo grupo de personas, es algo que de alguna manera nos genera duda sobre la calidad de esa democracia, ¿no? Y en este caso, como digo, para pensar en este otro tipo, que es de la buena gobernanza local, la permanencia del poder, digamos, no aparecería como un problema, ¿no? Digamos, sino más bien es la combinación de esta permanencia en el poder con el uso de las prácticas. Entonces, digo, planteo esto porque me llama la atención, por un lado, y por otro lado, la duda que me surge es, ¿dónde establecemos como el punto de corte, digamos, ¿no? Entre lo que podemos considerar un tipo de gobierno caudillista y un tipo de gobierno de buena gobernanza local, digamos, ¿no? Pensando que la ausencia total de prácticas informales parecería ser más bien un, digamos, un ideal que una realidad, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que me gustaría plantear. La segunda cuestión tiene que ver con esta cuestión de, no diría, no digo que Tomás lo desconoce por completo, ¿no? Digamos, pero planteo conceptual, por lo menos aparece puesto en discusión de la poca relevancia de la, de la, del vínculo entre local y lo nacional para entender la persistencia o no de estos caudillos, y lo planteo en dos sentidos, digamos, ¿no? Por un lado, porque cuando, cuando uno analiza los casos, o cuando uno lee, digamos, mejor dicho, sobre los casos en los cuales estos caudillos pierden el poder en algún momento, o estos clanes, ¿no? Porque aquí es importante mencionar que cuando hablamos de caudillos hablamos de una misma persona que permanece, cuando hablamos de clanes hablamos, digamos, de un grupo de personas vinculadas que permanecen en el poder, pero bueno, en cualquier caso, cuando estos caudillos o cuando estos clanes pierden el poder, como dije previamente, la explicación de Tomás se centra fundamentalmente en la agencia o la estrategia que estos caudillos realizan y en cómo esto afecta o se ve afectado por factores locales, pero en cualquier caso parecería ser que los casos en los que estas estrategias fallan son casos en los cuales estos caudillos intentan, diría, para ponerlo en términos como un poco simples, como sacar la cabeza por fuera del agua. Quiero decir, como que aspiran a conquistar el poder más allá de sus productos locales, ¿no? O amplían a, o aspiran a, de alguna manera, ciertas alianzas con actores nacionales que les terminan saliendo mal, ¿no? Entonces, digo, si bien, obviamente, no es esta vinculación entre lo local y lo nacional, no es un elemento que podamos ver como algo central en la explicación, digamos, ¿no? Parece sí que tiene un papel importante, fundamentalmente para entender estos casos de estrategias fallidas, ¿no? Digamos, de alguna manera, para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Digamos, mientras estos caudillos a nivel local permanezcan como por abajo del radar, si se quiere, no pasa nada, digamos, ¿no? Pero cuando aspiran a un poquito más, ahí empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas, bueno, por un lado, porque a lo mejor esto genera cierta reacción o cierta, cierta alarma de actores nacionales, pero también porque sus propios ciudadanos o ciudadanas de los municipios dicen, bueno, en realidad no está pensando en el municipio, sino está pensando en otras cosas. Y el último punto tiene que ver con, también que está un poco vinculado a lo anterior, con el rol de los partidos, ¿no? Porque claramente los casos en donde esta conexión entre lo local y lo nacional, digamos, parece muy poco relevante, son casos en donde los partidos son bastante débiles, ¿no? Digamos, o se trata de organizaciones en las cuales no existe una conexión tan fuerte entre las ramas nacionales y las ramas locales, y bueno, digamos, el caso de Paraguay, él lo trae un poco para decir, bueno, veamos qué pasa con todo esto cuando sí tenemos partidos más fuertes, y ahí sí parece ser que esta conexión entre lo local y lo nacional a través de los partidos adquiere un rol más importante. Pero bueno, en todo caso, para finalizar, dejo esto como cuestiones a discutir, pero en cualquier caso me pareció excelente el libro, Tomás, y te felicito muchísimo. Seguiremos platicando. Gracias. Muchísimas gracias, querido Juan, por la lectura y por compartirnos tus ideas, y me parece que cuando uno hace lo que tú acabas de hacer, también resalta el valor de esa obra. Me parece que este tipo de comentarios, incluso las discusiones, ¿no? Como tú bien señalabas, de la interacción local-nacional y el vínculo con el partido, dos elementos claves. Yo agregaría una tercera, y es que no toda informalidad supone clientelismo, y al contrario, muchas veces puede dar flexibilidad a la gobernanza local, o sea que tampoco deberíamos estigmatizar ese vínculo entre políticas informales y democracia, ¿no? Creo que poner en valor estos elementos contribuye a la discusión, y estoy segura que luego Tomás podrá responder a todas estas. Le doy la palabra entonces a la doctora Julieta Suárez Cao. Juli, tienes la palabra. Muchas gracias. Para mí es un honor estar comentando este libro. Como bien dijo Flavia, es el trabajo mejorado de la tesis de doctorado de Tomás, que para mí fue un orgullo dirigir, y que me encanta verla publicada. Así que también hago el disclaimer que estos comentarios vienen de muy cerca, porque vi todo el proceso de la investigación de la tesis, y ahora del libro, ¿no? Así que yo no tengo críticas, como ahí mal andan hablando de mí. Lo que tengo son preguntas, para que Tomás se esplaye, clarifique, y por ahí piense con nosotras y con nosotros sobre algunos temas del libro, ¿no? Pero no sería justo comenzar este comentario sin reconocer todas las grandes contribuciones que tiene el libro. Y yo creo que ahí es primero, digamos, un libro que le responde hasta a Rousseau, ¿no? Rousseau nos decía, la democracia florece en espacios pequeños. Bueno, y Tomás dice, bueno, depende, ¿no? Hay que mirar también cómo es la gobernanza de lo local para poder tener una idea más clara de cómo funciona la democracia, ¿no? Y en ese sentido, el diseño de investigación de Tomás a mí me parece muy sólido y muy clever, dirían en Chile, ¿no? Son tres países dentro de los cuales él analiza dos municipios. Estos municipios están en zonas metropolitanas, ¿no? Con esta idea de encontrar como los casos menos probables, ¿no? Si esto pasa cerca del poder político nacional, si esto pasa cerca de la política nacional, si esto pasa cerca, ¿no? De la visibilidad potencial que puedan tener estos fenómenos al estar en regiones capitales, bueno, ¿qué va a pasar en otros municipios mucho más alejados, ¿no? Mucho más bajo el radar, lejos de los medios nacionales, lejos de la política y del poder central, que en casos de países unitarios eso es, bueno, obviamente muy importante. Como voy a retomar algunas contribuciones que hizo Juan, porque estoy de acuerdo con ellas, si la literatura de autoritarismos subnacionales vino a decirnos que estaba solucionando o echando luz, visibilizando el sesgo nacional implícito, ¿no? De nuestras teorías, de nuestras mediciones, de nuestros casos. Bueno, Tomás contribuye al incorporar a países unitarios a mostrar el sesgo federal de estas investigaciones previas, ¿no? Y yo creo que esto no es solo menor y no es solo discursivo, ¿no? Es que simplemente incluyo países unitarios y, este, y digamos, y listo, y estudio estos temas, ¿no? Sino que yo creo que eso es una oportunidad enorme y que Tomás, además, aprovecha muy bien para mostrarnos, y yo creo que un futuro trabajo comparativo, por ahí está, podría ser como más teórico, más de teorías tipológicas entre federal y unitario, nos muestra cómo en los casos federales muchos estudios se focalizan más en causas estructurales, ¿no? En la coordinación, lo multinivel de lo que hablaba Juan también, ¿no? Mientras que ver países unitarios nos deja a nivel local con un foco muy fuerte en la agencia, ¿no? Yo siempre digo en clase que nuestras teorías, nuestros conceptos son como linternas y que alumbran algunas partes del fenómeno que estamos estudiando, pero que otras partes permanecen en las sombras, ¿no? Entonces yo creo que al ver países unitarios el foco, la linterna, alumbra perfectamente la agencia, ¿no? Y eso tiene a la vez, para mí, otra contribución, que es salir un poco de los estudios en el acceso al poder, ¿no? Y fijarnos también entonces en el ejercicio del poder. Si la agencia es importante, no solo es importante para ganar elecciones y eventualmente para perder, sino para reproducir, para mantenerse, para amplificar, en el mientras tanto. Y me parece además que esto es una contribución súper grande cuando yo diría que actualmente nuestros déficits democráticos están en promedio mucho más en el ejercicio del poder que en el acceso al poder. Entonces tener teorías, tener conceptos, tener formas para reflexionar teóricamente sobre el ejercicio del poder en estos casos, pero que creo yo nos pueden llevar a utilizar similares reflexiones para otros casos, para otros contextos, creo que es súper relevante y que es una contribución que excede por mucho, digamos, en la, el estudio de caudillismos locales en países unitarios en Chile, Perú y Brasil, Perú y Paraguay, ¿no? Excede mucho eso. Entonces eso me parece que es una contribución enorme, que por ahí no fue a propósito, fue una consecuencia no buscada, ¿no? Pero que es una contribución muy grande del trabajo y que nos hace pensar esos temas. Otra segunda cosa que voy a decir, yo me voy a enfocar en este, en esto, más que nada en el caso de Chile, ¿sí? Eh, y en el caso de Chile, como bien anticipaba Juan también, mucha de la agencia que encuentra Tomás se explica por la ausencia de la integración vertical de los partidos, ¿no? Entonces por ahí voy a dar un paso más atrás porque, este, por ahí para explicar un poco más el contexto en el caso de Chile. Eh, actualmente, pero también en el momento que Tomás estaba estudiando, digamos, por las últimas décadas, diría yo, o la última década al menos, en Chile los partidos políticos tienen dos grandes problemas de coordinación, ¿sí? Un problema de coordinación es un problema de coordinación de sus bases electorales, de sus bases sociales del electorado, y eso es lo que llamamos un problema de representación, ¿sí? Los partidos no tienen una oferta, ni siquiera una oferta programática clara, ideas claras que la ciudadanía pueda distinguir, y eso genera, eso es un problema de coordinación de las bases, ¿no? Y que implica un problema de representación. Pero también, cada vez más, tienen un problema de coordinación de sus élites, y ahora es evidente en la coyuntura actual porque este nivel de coordinación se ve en el Congreso Nacional. Pero, como bien muestra Tomás, si vamos una década atrás, estos problemas ya estaban a nivel local. Entonces, esta idea de tener partidos que no representan claramente ideas, ni siquiera voy a hacer este, más estricta con programas, ideas, ¿no? Que además, ahora vemos, generan un problema de gobernabilidad porque no pueden tampoco coordinar a sus representantes en el Congreso. Bueno, lo que muestra Tomás es que estos problemas de coordinación ya venían desde antes y que se ven claramente en esta autonomía que logran estos liderazgos y estos caudillos. Entonces, la ausencia de partidos que integren o que coordinen bien a sus élites nos genera liderazgos más autónomos que tienen la oportunidad, la facilidad, o que, bueno, lo que hacen es, entonces, en muchos casos recurrir a estas prácticas no democráticas. Yo también estoy de acuerdo que, no sé si sería informal, esto lo discutimos mucho, no vamos a entrar en esto. Siete años atrás. Pero, este, que recurren a estas prácticas no perfectamente democráticas porque tienen esa autonomía también. Tampoco tienen, no tienen el control que en un país federal genera una coordinación institucionalizada o institucional o hasta constitucional, si quieren, pero tampoco tienen el control de su propio partido. Y lo que es peor, muchas veces estos partidos, que ya son más vehículos electorales que partidos de ideas, etc., necesitan de los votos que movilizan esos liderazgos locales. Entonces, eso es complicado. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarle a Tomás porque yo sé que él ha trabajado y ha publicado sobre este otro tema. ¿Cómo relacionaría esto con los incentivos que hay a la independencia? ¿No? En Chile es factible postular como candidaturas independientes, no solo sueltas, sino también asociadas a partidos. Entonces, partidos que lo que buscan es de alguna manera oxigenar su oferta electoral, cooptan, no sé si cooptan, pero consiguen independientes que vayan en sus listas. Entonces, esto es un fenómeno cada vez más fuerte a nivel local. Tomás mostró cómo ha venido creciendo. Estamos a meses de una elección municipal y regional donde las candidaturas independientes se han multiplicado exponencialmente. Entonces, me gustaría preguntarle a Tomás si él ve alguna relación, al menos en el caso de Chile, ¿no? De todo esto que estoy describiendo con los incentivos para ser candidaturas independientes, ¿no? Y eso en el fondo para la democracia creo yo es bastante terrible porque lo que es racional para ganar la elección después no te permite gobernar. Entonces, eso hay algo, ¿no? Esto de perder a los partidos, ese rol de coordinación nos pone en este dilema de un corto plazo cortísimo, ¿no? Lo que necesito para ganar después no me va a servir para gobernar, pero bueno, no importa porque tengo que ganar, ¿no? Y eso es súper complicado. Otro tema del cual también me surgen más preguntas y ahí tengo una cuestión un poco metodológica, ontológica, Tomás, y se me ocurrió mientras hablaba Juan, que tiene que ver con esta idea de que el caudillo es lo que el caudillo hace, ¿no? Entonces las prácticas tienen una relación identitaria, ¿no? Con el concepto de caudillo, no son la causa del caudillo, ¿no? Y Flavia habló mucho en la presentación de toda la descripción, etcétera, pero yo creo que igual hay ciertas inferencias causales que se pueden sacar del trabajo, no es solo un trabajo eminentemente descriptivo, ¿no? Entonces estas prácticas van a tener un efecto sobre algo, pero no son las que nos van a explicar la emergencia del caudillismo, ¿no? De alguna manera, por ahí lo estoy estirando, le estoy pidiendo mucho el argumento, pero de alguna manera los caudillos se convierten como en los factores explicativos, digamos, después de otras causas, ¿no? Y eso me parece súper interesante, esta idea de que el caudillo es lo que el caudillo hace, porque como bien dijo Juan, bueno, esto te muestra que no hay un sesgo ideológico, ¿no? Y que se puede hacer desde cualquier tipo de posición, y no solo ideológico, yo diría también de más asociados a partidos nuevos o a partidos viejos, hacerla con la renovación de la política o lo mismo de siempre, bueno, medio que muchos terminan haciendo cosas bastante parecidas, ¿no? Y esa oportunidad que se abre, entonces, de vuelta, en estos sistemas unitarios con poco control, y además, como en el caso de Chile, que claramente no es el caso de Paraguay, pero seguro, pero es el caso también de Perú, de partidos que no funcionan, ¿no? De manera integral, para integrar verticalmente al territorio, bueno, es súper complicado, porque abre, ¿no? Esta ventana de oportunidad de caudillismos, y ahí, en ese sentido, bueno, es raro encontrar que no son tantos los que encuentran, ¿no? Y ahí me voy a meter con este punto que, pobre Tomás, se lo hago siempre, esta es la tercera vez que comento el libro, traté de buscar cosas nuevas, Tomás, espero que lo aprecies. Entonces, que bueno, que no hay un sesgo ideológico, pero hay un sesgo de clase en esto, ¿no? Y eso no es culpa de Tomás, ni del argumento, y es culpa, creo yo, de los sesgos construidos en nuestros conceptos, en nuestras teorías, que ven estas prácticas generalmente en comunas de sectores desaventajados, ¿no? Entonces, los casos que encuentra Tomás, especialmente los más graves, pero también los menos graves, son comunas en barrios populares, ¿no? Y ahí hay algo estructural importante, porque, por ejemplo, después de la tesis, después que salió el libro, en la región metropolitana, en Chile, hay varios alcaldes de las comunas más ricas, ¿no? Bueno, formalizados, se dice acá, llevados ante la justicia por corrupción, por soborno, por a uno, en una de las comunas, la segunda comuna más rica de Santiago, en la primera comuna más rica del país, digamos, que tiene el Índice de Desarrollo Humano de Luxemburgo, lo encontraron en la casa, tenía al interior de las paredes, fajo de dinero, ¿no? Billete, 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 ¿no? Y, además, últimamente salió también, esto lo comentamos acá en Chile, que las tres comunas más ricas tienen una asociación de comunas del sector oriente para la seguridad, que se descubrió que llevaban, que tenían como una especie de policía secreta paralela, que investigaban a vecinos, vecinas, que eran adversarias políticas de los gobiernos, y que tenían fichas, como tenía Juárez en Santiago del Estero, ¿no? Los que describe Gibson sobre Santiago del Estero pasaban en Chile, acá, en las comunas más ricas de Santiago, ¿no? Entonces, de vuelta, yo no digo que esto sea un problema de Tomás, pero creo que nuestra visión del clientelismo, de estas prácticas no democráticas, tienen construida dentro un sesgo de clase que se nos hace muy difícil encontrarlos en otro tipo de prácticas, que yo diría igualmente perniciosas, en sectores más aventajados, ¿no? Esta idea del clientelismo de los ricos es el lobby, por ejemplo, y muchas veces el lobby también se hace de maneras ilegales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y mi pregunta sería más, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos estudiar estos otros casos? Donde yo diría que hay un parecido de familia, estos alcaldes eran caudillos. Pero claro, hacían cosas distintas, ¿no? Pero yo los definitía como vos por esta idea de que el caudillo es lo que el caudillo hace. Bueno, para mí estas personas también eran caudillos, quizás robaban para la corona, no para ellos, pero digamos, también son prácticas que tienen un impacto en la democracia. Pero a pesar de todo, digamos, yo diría de vuelta que esta categoría de buena gobernanza que probablemente está sobreestimada, ¿no? Probablemente son mucho menos los casos de estabilidad en el tiempo y poquísimas prácticas informales, ¿no? Y probablemente esto pase porque esas prácticas van a ser distintas, no van a ser las mismas. Y me pregunto si la ciencia política, pero también, acá voy a repartir a todas las ciencias sociales, pero también la sociología, la antropología, si tenemos los conceptos para ver eso. Porque me parece que nuestra linterna no están enfocando para ahí y eso está quedando todo en la sombra, ¿no? Para terminar también te quería preguntar si hay una moraleja optimista en el libro en esta idea de que las prácticas más severas son también más inestables para estos liderazgos. y entonces, nada, me gustaría escucharte una reflexión sobre eso, ¿no? Yo creo que hay, y se puede encontrar, que se puede rascar ahí una moraleja optimista con respecto a las prácticas más severas que me imagino que si extendemos este estudio a lugares en países unitarios o en países federales donde hay mucha más violencia todavía, ¿no? Donde el Estado no está presente, las prácticas más severas van a ser mucho más severas todavía. Entonces, me pregunto si hay algo, ¿no? Yo sé que también el ámbito de tu teoría no llevaría, creo yo, estudiar, por ejemplo, las comunas acá en la Araucanía, ¿no? O en otros países donde tenés problemas más relacionados con guerrilla, terrorismo, narco, pero por ahí si querés hablar algo también del ámbito de aplicación de la teoría con respecto a eso. Pero a la vez es un libro, y creo que yo que es una, esta es una última contribución, y con esto cierro, que presenta una visión realista de la democracia. Por algo tu tipología de prácticas leves es politics as usual, ¿no? Elegiste, ahí leí una elección inconsciente, ¿no? Bueno, así es la política. Y me parece que eso también es importante, porque hay momentos en que le estamos pidiendo demasiado a la democracia. Y como bien decía Flavia, hay prácticas informales que en Estados Unidos, cuando se estudia la política local, pero la política en general dice que es bueno, que es el aceite que mueve los engranajes del poder también, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las prácticas informales van a ser perniciosas para la democracia. Y me parece entonces que lograste tener un libro con muchas contribuciones teóricas, conceptuales, metodológicas, con un diseño muy fuerte, y con una moraleja optimista, y además con una visión muy realista de cómo funciona la democracia, ¿no? De la performance de la democracia en el día a día. Y, bueno, no puedo más que recomendar que todo el mundo compre y lea el libro. Muchísimas gracias, querida Julieta. Siempre un placer escucharte, y muchas gracias también por participar por tercera vez en la presentación del libro de Tomás. A mí solamente me gustaría puntualizar, y con esto voy a dar paso al otro caso de análisis, que esta discusión que tú haces con relación a los partidos es sumamente interesante, estos problemas de coordinación horizontal y vertical, donde se da esta autonomía de los caudillos, y pones como ejemplo el caso de Chile, yo lo vería también en Perú, ¿no? Ahí también creo que Chile y Perú son casos más similares en este punto, pero quizás la cuestión está en que en el otro caso, en el paraguayo, yo vería todo lo contrario. O sea, yo vería coordinación vertical y horizontal de los partidos en el país, y entonces creo que el argumento se refuerza, porque entonces en casos muy similares estaríamos teniendo, en casos muy distintos, tendríamos prácticas similares, ¿no? Y con eso le doy paso a nuestra querida maestra, la doctora Line Vareiro, que nos acompaña desde Paraguay. Querida Line, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer por este trabajo a Tomás, y quiero contarle que acá, cada vez que yo decía que íbamos a presentar el libro, me decían, ¡ah, a mí me entrevistó! Ayer, justamente almorzando con una amiga, con un grupo, me dijo, ¡a mí me entrevistó! ¡Quiero ver y quiero leer! Y la verdad es que entonces comienzo preguntándote si se va a traducir al castellano. No hace falta hacer una edición, de una publicación se puede hacer online o más, pero sería muy bueno poder usar para debates. Yo tengo un sentido práctico de muchas de las cosas porque justamente mi trabajo a partir de la apertura política fue en gran medida poder hacer educación cívica. Entonces, es muy importante. Esto está dirigido a la comunidad científica, pero sí es posible porque los estados unitarios son la forma principal de estado en América Latina. No, no, es una excepción, digamos, en Europa, ¿sí? Acá no, acá solamente Argentina, Brasil, México, y más esta denominación de Venezuela, pero que funciona más como centralista y unitario que como federal propiamente, ¿verdad? Entonces, creo que esa definición es difícil, pero no es excepción. En cierta forma, se dice mucho, hay tanto estudio de los estados federales, y sí hay estudios, pero no hay. Por ejemplo, a mí me sorprendió siempre que sobre algunos aspectos, yo tenía muchos estudios de México, pero eran siempre como de ciertos estados, no era de todo el país, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un tema allí, un déficit, y yo diría que como es importante y trae temas fundamentales, inclusive para la academia, digamos, para poder debatir con estudiantes y demás. Entonces, yo, no hay una investigación así, y estuve pensando, pero ¿por qué no hay? En el año 91, en un libro de mi profesor, Vita Nolan, yo hice un trabajo con un compañero que hablaba sobre el no debate sobre descentralización en el Paraguay, justamente en el 91, el 91 que es el primer año en la historia del Paraguay donde se eligieron intendentes municipales. Intendentes le llamamos a los alcaldes en Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿sí? No sé si hay algún país más, pero en los demás en general se les llama alcaldes. Para nosotros son intendentes municipales. Y recuerdo que hicimos bastante trabajo e investigación en el marco de Iula, cerca de él, de las autoridades locales, un trabajo con autoridades locales, pero tenía mucho de exploración sobre qué tipo de políticas municipales se podían desarrollar, ¿sí? Ese era un interés muy grande y casualmente en ese momento hicimos un estudio de liderazgo de mujeres y le entrevistamos a la madre de los Gómez Berlangeri, que son el clan que él toma, es el único clan que se toma y que se trabaja, pero no es obviamente el único clan ni de la región ni del Paraguay propiamente, ¿sí? Pero es muy interesante porque ella sí tenía un inmenso poder y a ella no le gustaba mucho. Era concejala en ese momento, pero a ella no le gustaba mucho ese poder formal, pero tenía un inmenso poder de haber contribuido de diversas formas a la comunidad informalmente. Y ahí sí quería ratificar esto lo que Julia, que Flavia dijo, que obviamente informal se lee así en el libro como no legal, como autoritaria o clientelista, etcétera, y realmente hay muchas formas informales. Quizás Olaf Scholz no hace practicar mucha informalidad, pero hasta Merkel sí lo hacía, ¿verdad? Cuando había que solucionar algo invitaba a alguien a almorzar o a poder conversar o a trabajar de distintas formas que no necesariamente estaban establecidas en los ámbitos formales. Entonces es bien importante y cuando eso explorábamos para en 1991 también fue la primera elección directa de alcaldes de autoridades locales. Antes teníamos elecciones, pero para las juntas municipales, es decir, para el legislativo municipal. Y sí, a mí me falta un poco el tema de dar algunos elementos contextuales y legales en los diferentes países que difieren bastante, ¿no? Entonces, porque se habló mucho y se desarrollan efectivamente distintas políticas públicas municipales. Bueno, la ventaja es que ahora yo tengo que decir que a mí me impactó mucho el caso de Chile, el de Vicky Barahona. El caso peruano no, no me asombra, no me asombra en absoluto de Miyashiro en este, ya que en la órbita de Lima que es muy brutal, pero no sorprendente, porque ahí sí nos encontramos con muchísimos ejemplos en el caso peruano de mal gobierno. No en vano tienen tantos expresidentes presos, otros suicidados, es decir, el caso peruano es muy, muy fuerte y suicidado para no ir preso y una presidenta actual que cuenta con el apoyo del 5% de la población solamente, ¿no? Entonces, son casos más comprensibles que así se maneje esto que él viene casi como heredero del fujimorismo, ¿no? Pero el impacto para mí más grande del libro no fue tanto de los casos paraguayos sino de Vicky Barahona por ser Chile efectivamente un país que tiene una tradición democrática que fue cortada brutalmente pero que recuperó y que no identificamos con esas características de gestión autoritaria, ¿sí? de niveles autoritaria y clientelar al mismo tiempo con apoyo de sectores pobres y es fuerte esa esa forma en que se retrata sobre todo el caso de ella y la forma va muy, muy inteligente cómo manejaba todas las cuestiones para clientela si ella tenía acceso a algo que era público y que no le costaba absolutamente nada convertía en premios especiales que daba para su propia comunidad y ese eso es absolutamente informal y terrible pero sí también ese conocimiento profundo que tenía del manejo clientelar ¿verdad? este y es simpático porque no pudo elegir sucesor y eso su sucesor perdió y perdió mal entonces porque no era ella se identificaban con ella y podía tener todas esas fórmulas o sea este bueno yo quiero señalar que la primera elección para intendentes municipales en el Paraguay en la historia fue en 1991 dos años después de la caída de Stroessner ¿sí? antes no había posibilidad de elegir no quiere decir que eso eso no quiere decir que no haya habido caudillos locales inclusive yo años después mi abuelo no mi abuelo era liberal no era un caudillo que tuviese cargos políticos nunca en forma directa pero contaban que mi abuela y la abuela del mi abuela digo que era prima hermana vivían uno al lado del otro el caudillo liberal y el caudillo colorado en el pueblo entonces cuando entraban malones o cuando entraban fuerzas al pueblo si eran liberales los que entraban en la casa de mi abuelo se refugiaba el caudillo colorado y si es que era al revés entonces mi abuelo se iba a la casa del caudillo colorado es decir esos manejos informales impresionantes es como puede existir una vinculación entre ellos ¿verdad? este es una una coincidencia y quiero también señalar algo que fue muy importante para el Paraguay que no está allí porque pareciera que siempre fue así en realidad las elecciones de 1991 cambiaron el mapa político del Paraguay porque antes todos los municipios tenían dirección colorada y a partir de la apertura política o sea hay un vínculo entre apertura política elección de intendentes municipales y entonces volverse Mario Pinta Asunción en Asunción gana el movimiento ciudadano Asunción para todos en las primeras elecciones pasa a ver un intendente que era un joven contestatario de izquierda pasa a ser el primer intendente municipal electo del país digamos y en ese momento yo me acuerdo que miré mucho el mapa y el mapa era otro el mapa ya no estaba todo de un mismo color sino que se había vuelto Mario Pinto y eso es es muy 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 relevante y una singularidad del Paraguay pero no es solo del Paraguay creo que hay dos o tres países que tienen es que hay una dos tipos de ciudadanía inclusive la ciudadanía nacional sí el reconocimiento de ciudadanía nacional y la ciudadanía municipal porque acá los extranjeros con más de X años de residencia votan en las elecciones y pueden ser electos tienen ciudadanía plena municipal sí y creo que en la Argentina también y no sé en dónde más que extranjeros con más de X años de residencia el tema de ciudadanía es muy importante para ver también el tipo de relaciones no es solo que intente el electo sino como la gente que es lo que acepta relacionarse ¿no? este y una una pequeña apreciación los dos partidos del Paraguay estos liberales y colorados son del siglo 19 no son del siglo 20 no son del momento en que nacen los radicales argentinos o nacen no 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 estamos hablando del siglo 19 esos partidos que en general desaparecieron del espectro político con la modernización etcétera ¿no? bueno y sí es notable la construcción en un caso que se muestra hace muy pocos días y te voy a mandar el recorte salió una foto del clan Gómez Berlangieri en la ciudad de Limpio que es uno de los casos estudiados y fascinantes donde ellos manejan mucho más mecanismos de conexión con la gente y conozco una anécdota de la mamá de ellos que en la ocasión que hubo una inundación muy grande en el en el pueblo en la ciudad ella abrió una gran olla popular ¿sí? y cocinó para la gente y le preguntaron no sé dónde cuántos hijos tenía y ella dijo uno dijo un número pero era uno menos que los hijos que tenía le preguntó ¿usted no tenía acaso seis hijos y no cinco? y le dijo no hay uno que no vino acá a ayudar en la inundación entonces no le nombró como hijo y él era gerente de una empresa importantísima y carísima tomó una lancha se fue corriendo al puerto y tomó una lancha y se fue a rendirle pleitesía allí a la mamá ¿no? y a decir bueno sí yo estoy con el pueblo pero tiene que ver también con un juego que es muy bueno y los colorados también son del siglo XIX o sea nace el partido si bien antes se llamaban más republicanos es asociación asociación nacional republicana partido colorado pero ahora se llaman más colorados bueno en el otro caso en el caso del clan es fascinante cómo manejan eso y la capacidad que han tenido de insertarse en diversas formas de estado por ejemplo el que está señalado en el libro como el principal posiblemente el principal personaje del clan que es Optasiano el que fue el primer intendente electo él tuvo un cargo altísimo cuando el gobierno Lugo a cargo de una empresa cementera etcétera que en realidad no tuvo una buena gestión pero está siempre presente hasta hoy y te cuento que Ferrer como anécdota nomás que Ferrer murió ahora en este mes entonces cada vez que yo decía vio el caso de Ferrer me dicen acaba de morir sí 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 pero ese es otro caso completamente distinto y por qué es completamente distinto porque en el caso de Ferrer no se trata ni de un clan ni de una persona que venga especialmente desde un sector de poder lo que mucho se señaló en estos días sobre él es que él vendía chipa es decir vendía un pancito que nosotros comemos todo el tiempo que se llama chipa que es muy rica y este claro él finalmente y también ese manejo colorado que aparece pero no es excepcional es decir que él se vincule en el partido colorado el partido colorado logró ser oposición y gobierno al mismo tiempo todo el tiempo y por lo tanto los que se vinculan y ganan elecciones van cambiando a medida a la medida del poder ahora si él rompió en un momento con Salomón con el con el que podía ser líder pero es parlamentario reelecto una y otra vez también el hijo de Salomón es actualmente el intendente de San Lorenzo y San Lorenzo para que nos ubiquemos que es uno de las ciudades que estudia es una ciudad muy importante porque es el paso obligado prácticamente para el sur del país y para el este del país entonces si se quieren ir hacia Ciudad del Este hacia las cataratas o se quieren ir hacia el sur a Encarnación y Posadas resulta que sin falta y todo ese tránsito y no no han logrado buena gestión ahora estos estos gaudillos no quiere decir que tengan necesariamente que hacer mala gestión aunque en los porque los gómez Berrangeris continúan teniendo mucha influencia en su en su pueblo en su ciudad y yo creo que por ahí voy a quedarme pero este quiero agradecerle a Tomás sobre las conclusiones también me llamó mucho la atención cuando él saca las conclusiones saca mucha no todos los casos fueron analizados de la misma manera o no todos los casos ofrecieron elementos importantes para el análisis de ese tipo de caudillos que quedan ya sea como personas o como clanes y probablemente haya más cantidad de familias influyentes digamos en otros lugares también creo que eso es importante bueno eso hasta allí la presentación y queda pendiente que se traduzca el libro y que armemos debates a ciertos niveles que pueden ser muy útiles porque actualmente tenemos universidades en distintos lugares y podemos discutir una cuestión como esta que va a ser muy importante muchas gracias muchas gracias querida line y comparto contigo esta idea maravillosa de la traducción y de llevar la conversación a los países a las universidades como un ejercicio de discusión sobre cómo se ejerce el poder y cuáles son los límites y creo que esta es una excelente obra que puede ayudar en eso y animo a Tomás a que haga ese esfuerzo así como lo animábamos para que hiciera el esfuerzo que saliera en inglés y que se publicara como libro ahora viene la otra parte y es tan importante traer estas discusiones y estos debates a nuestro idioma querido Tomás estamos todos muy cómodos en esta conversación ya llevamos una hora y cuarto y qué fantástico porque tenemos todavía un ratito más porque todos te queremos escuchar creo que te han hecho comentarios muy interesantes creo que tienes otro libro ya en ciernes a partir de estos comentarios y nos encantaría por supuesto no tienes que contestar a todos todos los comentarios que te hemos hecho por supuesto pero sí nos encantaría escucharte y nuevamente felicitarte por todo el trabajo que has hecho que se nota en el libro es un muy buen libro así que aquí tienes tu público para escucharte muchas gracias Flavia no sé cuánto tiempo me queda ojalá sea al menos cinco minutos el que quiera ok gracias al observatorio la casa que nos recibe y que nos acoge a todos por la generosidad a Flavia por la invitación a Víctor por la excelente organización de siempre y sobre todo a los tres colegas brillantes que yo leí tanto en el doctorado como en la carrera a lo largo de los años creo que Lina es la única con la que no nos conocimos personalmente o no pudimos coincidir así que ojalá pueda ir a Asunción o nos vemos en algún otro lado Julieta claro dirigió la tesis y con Juan nos conocemos hace años y siempre siempre charlamos sobre política subnacional así que gracias por bueno por tomarse el tiempo por leer el libro y sobre todo por ayudarme a pensarlo y por los generosos comentarios y sobre todo por las por las preguntas como decía Flavia no sé si voy a poder responder todo y capaz que es mejor que responda menos y sigamos charlando pero hay algunas cosas que voy a tratar de un poco reaccionar de lo que planteaba Juan Julieta y Lina lo primero tiene que ver con lo que planteaba Juan las tres cosas la tercera que tiene que ver con el rol de los partidos un poco se fue fue apareciendo de vuelta pero bueno lo primero es la permanencia del poder y el caso digamos de de la buena gobernanza o buen gobierno que es lo que hablábamos también en otra instancia con Julieta y esta visión de que si realmente como las las prácticas políticas informales pueden ser ausentes o es una utopia ¿no? posiblemente lo sea posiblemente lo sea una utopia claro uno podría replantearlo y decirlo bueno si esto es lo normal y a lo largo de la tesis alguien me decía mira pero esto es así digamos esto es la política así se hace la política con las prácticas más más leves digamos entonces uno podría un poco replantearlo y pensarlo y decir mira entonces las más severas las más graves te marcan un poco la parte más problemática la que es ilegal o la que digamos riñe la democracia pero voy a volver sobre sobre eso pero si entendí bien el comentario sí claro hay toda una discusión de cuántos periodos deberían poder reelegirse los políticos digamos y qué tan sano es para la democracia yo en principio digamos la evidencia que recogí y un poco en esa línea también fueron las reformas en los últimos años en Costa Rica en Chile mismo en Ecuador también hacía como como un cuasi consenso de que tres periodos debería ser lo máximo y después te debería salir del cargo entonces yo creo que a priori no es un no es un problema digamos el tema es cómo garantizar el acceso a la información y que la gente efectivamente pueda castigar o validar digamos los gobernantes entonces me parece que a priori no es malo digamos pero si uno aterriza el contexto real se vuelve cada vez más problemática por todo lo que por todo lo que hablábamos y en todo caso y lo mencionaban también las colegas posiblemente y creo que lo decía Julieta esa categoria está sobreestimada digamos el tema es que muchas veces sale solo después en los medios una vez que salen del poder entonces hay un problema también de estrategia empírica de cómo medimos esto y que efectivamente si hubiera mejor acceso a información sobre el ejercicio o sobre el uso de estas prácticas posiblemente esa categoría de buena gobernanza estaría mucho más bajo en términos porcentuales y lo otro tiene que ver con esto de cómo en realidad medimos el buen gobierno porque hay como un supuesto implícito de que si se mantienen por tres periodos y uno no encontró las denuncias hay un buen gobierno digamos pero no hay una investigación empírica sobre eso y eso lo vinculo con lo que plantea el INE también me parece el libro básicamente mira las prácticas la manera de ejercer el poder mira un poco como el estilo de liderazgo que ellos tienen y ellos son reconocidos líderes me parece que en los seis casos eran animales políticos gente con instinto gente que caminó el distrito la municipalidad gente que se conoce el contexto gente que es muy horizontal gente que recibe a las personas y todo eso es valorado y el libro lo que no hace y creo que ahí nos deberíamos mover y lo charlábamos también acá en la presentación con un periodista del comercio decía pero no tenemos herramientas buenas para medir qué es lo que hacen efectivamente en términos como de políticas públicas de los cambios como sustantivos y creo que ahí creo que nos deberíamos mover y ver efectivamente cuánto de los avances hay en estos casos de buena gobernanza pero es un tema que yo creo que hay que seguir hablando el segundo punto tiene que ver con la manera de salir y yo estoy de acuerdo con lo que planteabas que si sacan la cabeza un poco se les va el distrito como que pierden el control descuidan y ahí se empieza a erosionar todo creo que eso es así aunque creo que en el libro y capaz que yo acuerdo mal pero me parece que es el caso de los olivos uno de los casos peruanos donde eso efectivamente pasa creo que en los otros casos no había tanto como una ambición política más allá del distrito bueno los casos paraguayos son un poco más específicos pero me parece que en general diría yo que es una de las posibles salidas uno de los problemas o una de las maneras de salir es esta ambición y esa digamos apuesta a un juego más grande en el caso de los olivos de Felipe Castillo era bueno crear un partido para de alguna manera conquistar si se quiere o controlar Lima Norte y de ahí lanzarse a la alcaldía de Lima y eventualmente a la presidencia del país entonces me parece que sí pero me parece que hay otros casos que posiblemente diría yo que son más comunes que salen por errores propios digamos erosión de liderazgo digamos escándalos como fue el caso de los Gómez en Limpio entonces creo que creo que sí en todo caso creo que es interesante pensar esta como porque vos lo planteabas un poco en términos de la relación con los otros niveles y creo que ahí hay una discusión interesante porque lo que yo planteo más directamente en el libro es que creo que si hay algo de relaciones entre niveles normalmente viene desde abajo no es como lo que plantea la literatura me parece sobre los países federales que hay como implícitamente es como hay una relación inherente casi entre los presidentes y los gobernadores por una serie de razones contextuales que no vienen al caso pero creo que es otro tipo de interacciones que vienen de abajo que son iniciados por ellos e incluso uno podría argumentar digamos la ambición desmedida o el error estratégico de calcular mal es nuevamente cuestión de la agencia y de los factores locales de ellos entonces yo lo vería un poco desde allá el rol de los partidos y ese es como todo un tema y creo que apareció varias veces sí efectivamente creo que no sé si lo decía Flavia o Lina al final creo que los casos de Perú y de Chile son en el fondo un poco más cercanos un poco más parecido que el caso paraguayo que más parece un caso excepcional desviado en lo que es la erosión digamos de los partidos políticos en la región y entonces a mí yo le tuve que dar vuelta entre la tesis y el libro al rol del caso paraguayo y el caso paraguayo para mí efectivamente muestra las cosas que no están en el caso de Chile y de Perú y tienen que ver con la fortaleza de los partidos y con lo que mencionaba Juan que es esta posibilidad de intervención nacional o intervención federal como se conoce en los países federales entonces esos dos componentes para mí cambian el juego y sobre todo la relación entre los niveles en el tema de la intervención que es una amenaza para sacarlos e intervenir la comuna el distrito para sacar al intendente y en el caso de los partidos es súper interesante me parece porque eso básicamente conecta los niveles por el interés político-electoral que tienen los partidos en la política local como a nivel en los países como Perú básicamente eso no existe ni en los partidos tradicionales y en Chile existía pero me decían bueno la dejaron básicamente gobernar en el caso de Renca en el caso de Vicky Barona pero en el caso de Paraguay es súper interesante y ahí un poco lo que estudiaba desde hace años Flavia tiene que ver me parece con la estructura interna de los partidos y entonces los dos casos responden como a los objetivos diferentes en el caso de Limpio es un clan que básicamente domina el partido liberal en el distrito tiene su propio sector o facción que es muy dominante y en el caso de San Lorenzo es opuesto hay una riña hay una disputa entre dos liderazgos históricos y eso es lo que al final termina explicando la salida de él la pelea interna entonces depende también cómo se estructura el partido a nivel local y en qué medida ese sector logra predominar en la política local y si claro si lo logra la salida es más parecida a los dos casos en Perú y en Chile y si no lo logra me parece que está más vinculada digamos a los casos donde los partidos son fuertes eso es sobre los partidos pero después si no volvemos sobre eso los candidatos independientes decía Julieta claro es como un fenómeno que posiblemente en las siguientes elecciones va a estar todavía más importante digamos y que tiene que ver con el desprestigio con los partidos yo creo que sí que es en parte como respuesta a los magros resultados y manejo y ejercicio del poder de los partidos hay un componente estratégico electoral la gente digamos no confía en los partidos pero es interesante porque al menos en Santiago todos los digamos todos los casos que yo podría llegar a pensar en Santiago son casos de alcaldes de partidos políticos entonces no sé cuánto hay como relación entre caudillos y partidos o digamos caudillos partidistas y caudillos independientes habría que pensar si hay caudillos digamos en las candidaturas independientes eso no quiere decir que las candidaturas independientes sean mejor sino que los casos que yo al menos vi en Santiago me parece que son más como políticos vinculados a partidos y puede que ser que sea efectivamente los candidaturas independientes un poco respuesta a eso y esta paraloja que me parece súper interesante digamos de que de que es racional para la elección y después te permite no te permite gobernar es un poco me parece la discusión que viene desde el nivel nacional y me parece que en la política local capaz que no es tan pronunciado porque la política local igual no pasa tanto necesariamente por los partidos y capaz que es más sencillo armar las coaliciones a nivel local que a nivel nacional sin los partidos necesariamente caudillos sí son lo que hacen hay la definición y se lo discutimos digamos sí es como es lo mismo básicamente se definen por lo que por lo que por lo que hacen y hay dos preguntas explicativas yo en el libro opto por bueno porque algunos son más exitosos que otros es decir porque unos salen y otros se mantienen pero queda la pregunta que queda en toda la agenda sobre autoritarismo subnacional regímenes políticos subnacionales caudillismo democracia local que es bueno que es lo que explica la llegada de estos caudillos y creo que no tenemos la respuesta en parte porque es como muy contextual me parece y entonces digamos es muy inductivo las razones y va a ser inductiva la respuesta al menos en los casos chilenos me parece que es un desencanto con los primeros alcaldes después de la transición eso diría yo sobre tanto sobre Renca como sobre el caso de la cisterna y en el caso paraguayo y ahí seguramente me va a corregir me parece que es más una cuestión de que digamos no está sorprendente porque uno la política se hacía siempre así en esos territorios como decía ella digamos había caudillos antes de elecciones competitivas pero sobre todo que esos dos al menos esos dos distritos dos municipios estaban como identificados con un determinado partido limpio digamos como dicen en Paraguay el coto liberal y San Lorenzo como baluarte colorado así que desde siempre entonces ahí creo que es más como quien agarré el poder más que si va a haber o no va a haber este fenómeno pero la verdad no tengo como una respuesta más contundente o más convincente sobre eso el sesgo normativo el sesgo de clase creo que efectivamente lo hay creo que hay que estudiar eso creo que tal vez nos está pasando un poco lo que eso nuevamente son especulaciones que es lo que nos pasaba hasta unos pocos años con el estudio de la derecha nadie estudiaba la derecha porque era como medio como la academia es medio progre medio de izquierda entonces no sabíamos cómo estudiar la derecha y pues ahí estudiamos un montón sobre la derecha creo que hay un sesgo implícito tal vez inconsciente de que bueno ahí no pasa la cosa y después vemos que efectivamente pasa y estos escándalos digamos no solo de la corrupción pero esto lo que vos mencionabas de espionaje básicamente lo cual entraría en la clasificación como como persecución de la oposición local en el caso de las candidaturas y en el caso de persecución de los movimientos sociales o las organizaciones sociales entonces sí creo que hay un sesgo de clase un sesgo normativo capaz que es más un poco más difícil de estudiar empíricamente nos cuesta un poco es un poco más oculto es un poco digamos hay una cuestión de deshabilidad social digamos creo que en los distritos que yo estudié es como más no sé si aceptado es la palabra pero más fácil de hablar de esos fenómenos que si vas a habitacura digamos para hablar sobre eso entonces capaz que empíricamente es un poco más difícil de hacerlo y el acceso a la información es más complejo y ahí lo que planteabas son otras prácticas y no sé capaz que habría que ampliar un poquito en alguno el tema del lobby pero no sé si son tan diferentes las prácticas capaz que ahí funcionaría relativamente bien incluso en los en los distritos como demás nivel socioeconómico desarrollo socioeconómico y ahí lo que mencionabas también y lo decía ya lo que sí hay una sobreestimación de los buenos gobiernos o de los casos de buena gobernanza y seguramente van a venir otros estudios que lo que lo midan de otra manera pero creo que hay un problema de acceso a información que condiciona la manera como la estudiamos lo estudiamos muy casuísticamente y en todo caso un par de casos comparativos la moraleja optimista capaz que yo no entendí o yo no la vi pero yo no quedé como muy optimista digamos como decía Lina me sorprendió también a mí el caso chileno que era como el más agresivo violento si se quiere y esta manera de como ellos mismos lo decían el libro para lo que no podemos revisarlo abre con una anécdota donde dice nosotros tuvimos la dictadura de Pinochet después dos periodos de un alcalde y después otra vez volvimos a la dictadura o un autoritarismo local es como súper fuerte la percepción de cómo eso podía pasar y eso era un poco lo que movía también la investigación del libro digamos cómo podía pasar eso en una ciudad capital del país estrella más democrático que todavía más o menos estaba considerado Chile en ese en ese momento entonces sí lo más grave digamos las prácticas más graves tienden a a esta paradoja o no sé si es paradoja pero pero esta posibilidad de inestabilidad pero me parece que el margen sigue siendo como muy muy amplio como decía Juan también o sea lo que saques la cabeza y haces algo como realmente grave me parece que que si no te pasas demasiado creo que puedes sobrevivir porque efectivamente el interés de tanto de los partidos como otros niveles como los organismos de control y los medios es relativamente limitado creo que yo apostaría más al tema de las redes sociales que permite de alguna manera como denunciar aunque no tiene necesariamente capacidad de aglutinar y proponer liderazgos alternativos y una cosa que como un poco derivada y que creo que mencionaba tanto Line como como Julieta es esto digamos hasta donde llega la teoría y al alcance de la teoría si esto se podría aplicar en otros lados posiblemente sí pero yo soy cada vez más escéptico de cómo viajan nuestras teorías tanto en el territorio como entre los niveles creo que debemos ser cada vez como más modestos me parece que no viajan mucho y que claro si vos te metes en los casos te das cuenta que hay determinadas como determinados problemas el tamaño del distrito la ubicación geográfica creo que todo esto juega y me parece que tenemos que pensar tal vez teorías de más corto más corto alcance me queda una cosa que quiero después con la que quiero cerrar Line la traducción me encantaría estuve el mes pasado estuvimos presentando con Julieta en el ICP el libro y se armó un debate sobre cómo esto hoy no sería posible ¿por qué? porque por razones éticas básicamente entonces tendrías que anonimizar algunos incluso los distritos o los municipios porque es como muy fuerte digamos entonces no sé en qué medida entonces ahí me entró como un poco de miedo con el cual venía de acá porque hace dos o tres años hubo una de un excandidato presidencial contra un periodista por un libro que escribió donde básicamente revelaba sus negocios entonces acá sí ya pasó digamos y en Chile decía nuestra colega Emanuel Barocet un poco bueno es complicado entonces me encantaría sacarlo en español no sé si va a llegar el momento y capaz que no borro una editorial sino como vos decías ponerlo ponerlo online me encantaría traducirlo y creo que ampliaría un poco el mercado y la posibilidad de la discusión me encantó el comentario sobre la madre de los Gómez yo creo que cuando yo hice la investigación era bastante mayor ya me la mencionaban pero y algunos decían mira es ella en el fondo la que toma las decisiones y lo decían medio como ¿sí? y otros decían bueno el caudillo del clan es optasiano pero pero sí me mencionaban también la señora yo nunca la conocí no puedo hablar con ella pero es interesante como como funciona y como se estructuran las familias internamente ¿no? sí lo que comentaba del caso de Vicky Barona creo que una de estas estrategias muy como en Chile utilizada y ahí no sé si lo vi tanto en otros países esto de el acceso a los bienes públicos entregados de manera súper particularizada súper como políticamente utilizada instrumentalizada que es como muy problemático y que es una práctica informal fuerte no sé exactamente dónde cabería en la clasificación pero es como no solamente esto es lo que hablábamos es la manera de cómo se hace la política vos decías de los caudillos creo que estoy de acuerdo los caudillos me decían cuando mandé el artículo de la tesis para evaluación me decían bueno los caudillos no son necesariamente electorales y capaz que eso es cierto me decían en algunos lados por ejemplo en Colombia son líderes locales que no tienen ningún cargo electivo entonces nuevamente estoy de acuerdo pero hay que pensar esa investigación para ese tipo de caudillos el libro no dice nada sobre eso y lo mismo con otros niveles me parece que en muchos lados incluyendo Paraguay me parece y Colombia los clanes son departamentales o no sé cómo decirlo como de nivel intermedio departamentales regionales son las familias que abarcan la región entonces creo que hay que ajustar siempre la teoría de los conceptos para el contexto y la conexión con la gente lo que vos decías de las ollas y de los hijos sí en todos los casos era nos escuchan saben entienden hay un valor simbólico de que el político te recibe me decían de Octasiano se sienta a las cuatro y media de la mañana se toma su tereré y recibe a la gente y la gente aprecia eso y es una práctica nuevamente que es como muy difícil y yo sé como hablamos con Paula Muñoz el otro día no sé qué tanto se le produce eso intergeneracionalmente si los políticos de 30 a 40 años de las nuevas generaciones hacen ese tipo de prácticas y por ende no solo por razones institucionales de la posibilidad de la elección se reproducen y persisten estos caudillos digamos entre las épocas sino que persiste esta manera de hacer política y eso me gustaría tal vez explorar un poco más ¿no? ¿cómo hacen las nuevas generaciones la política si persiste de esta manera que parece que funciona bastante bien ¿no? y lo último que creo que es lo más difícil y que va a ser más como una confesión y que me parece que varios de ustedes lo mencionaron de que hay como una connotación negativa en el libro de las prácticas informales y tal vez hay un sesgo normativo mío como en el libro no reconocido de que los caudillos son como negativos ¿no? y yo trate de evitar esa discusión diciendo mira esas prácticas no son democráticas no sé si son democráticas no las tacho como no democráticas porque por dos cosas digamos el clientelismo no necesariamente es democrático y dos como que ese debate normativo no lleva a ningún lado lo mismo con si son ilegales porque depende un poco del contexto pero puede ser puede ser que haya como un sesgo implícito digamos de que consideramos a los caudillos como una cosa para evitar que no debería haber y en parte creo que hay razones racionales para eso y en parte es esto ¿no? hasta donde la política local efectivamente es informal las prácticas informales se usan es una utopia como decía Juan pensar que eso se va a erradicar funciona con mucha más magnitud entre los distritos que lo que aparece en el libro entonces creo que no tengo como respuesta sobre 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 eso en algunos lados como chocaba ¿no? como que se notaba como un sesgo tal vez normativo mío pero pero sí parece que que al menos como las prácticas más leves digamos menos severas son la manera como se hace en la política y no sé si nosotros mismos como académicos debemos tener un juicio normativo sobre sobre eso y simplemente la cosa es así eso perdón porque me extendí un montón pero bueno muchas gracias nuevamente por los comentarios tan generosos de los tres de Juan Curieta y Line y a Flavia por la oportunidad nuevamente gracias de nada y también por mis comentarios generosos que después si no me echan la broca si yo no hago comentarios generosos yo creo que ha quedado una presentación sumamente rica interesante sobre una de las agendas que nos preocupa ¿no? a todas y todos que tiene que ver con la política subnacional y que lamentablemente todavía le sigue costando estar en el mainstream de la disciplina y me congratulo por esta conversación y les agradezco que nos hayan acompañado a atender esta discusión utilizando como excusa la presentación del libro de nuestro querido Tomás me parece que 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 esta este diálogo que va a quedar en nuestro canal de Reformas TV y que lo estamos grabando en este momento para para que luego se pueda también utilizar en otros espacios en clases en discusiones porque me parece que a raíz de esta presentación hemos tenido un debate muy interesante y muy rico sobre lo que significa la democracia local sobre lo que significa tener democracias a nivel nacional y en claves autoritarios a nivel local y me parece que el ejemplo que señalaron de de Chile es muy interesante muy porque bueno lo solemos decir de Ecuador lo solemos decir de Perú ¿no? pero cuando aparece en Costa Rica o Chile o Uruguay como que nos asusta más ¿no? porque tenemos un sesgo también nacional en la evaluación de la democracia ha sido una conversación sumamente rica también sobre esa relación entre formalidad e informalidad hoy desperté en la mañana con un comentario sumamente interesante de una persona que no conozco un colega que se doctoró en Leiden que hizo una tesis comparando Bélgica con otros casos de América Latina creo que dijo Chile y Perú y dijo me encantó el título del libro me dijo este colega que repito no conozco el comentario me llegó por las redes sociales y me dijo que interesante como 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 analizan el tema de la informalidad mi tesis era sobre eso y si ustedes supieran todo lo informal que es la política local belga y no necesariamente alguien lo pensaría como contrario a la democracia creo que hay una agenda para seguir trabajando en esta línea a mí en lo personal siempre me ha preocupado las prácticas informales e intentar evitar esos sesgos normativos que creo que siempre lo hacemos automáticamente como pensar la informalidad como algo negativo y mi maestra del doctorado la doctora Mónica Méndez siempre decía no entiendo por qué para los latinoamericanos la política informal está mal si eso es la política me decía argumenta mejor sostén mejor esto entonces creo que hay otra agenda súper interesante y creo que también el hecho de que estemos pensando en tener contribuciones y esto es para nuestros estudiantes del doctorado que tienen esta por un lado sofisticación teórica esta rigurosidad metodológica esta rigurosidad en el diseño de investigación y al mismo tiempo la música que le da a las tesis el hecho de hacer trabajo de campo ese trabajo de campo de entrevistas de conversar con los actores de poder hablar en lo micro para luego desde eso desde ese micro generar teorías aunque sean de alcance mediano o de alcance medio que nos permite entender más allá del caso así que también esto es un llamado a las y los estudiantes de nuestras universidades y de este observatorio que están aprendiendo investigar busquen este libro porque realmente es una muestra de lo que las tesis doctorales deberían ser no solo en nuestra región sino sobre nuestra región con esto y sin más quiero agradecerles a Julieta a Aline a Juan el cariño puesto en la presentación yo creo que uno de los problemas que tenemos es que dialogamos poco en general en la disciplina y encuentros como este me congratulan del trabajo que hacemos porque creo que este observatorio tiene que ser un espacio para generar diálogos y para tomarnos el tiempo de leernos y discutir y discutir críticamente porque así lo hacemos lo digo para mis estudiantes mexicanos que siempre están como ay no vienen sí 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 eso es cariño porque de lo que se trata es de aprender de avanzar y de contribuir mejor a nuestro conocimiento no podemos cambiar lo que no conocemos y no podemos mejorar lo que estudiamos a medias entonces creo que hoy este observatorio que tanto queremos ha dado cuenta de que es un espacio de diálogo y agradecerles LINE Juan Julieta la lectura de este libro y vuestras contribuciones y agradecerle a Tomás que nos haya dejado a partir de la excusa de su libro encontrarnos Tomás ha sido una persona fundamental en la creación de este observatorio aunque él muchas veces no quiere que lo diga así tan públicamente y este es su observatorio también así que muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy y nos vemos prontito gracias adiós muchísimas gracias gracias gracias